El Chavito El Chavito Pero que corazón tan duro La desgracia entera me caí conmigo La desgracia entera me caí conmigo Se fue por la puta y yo no la vi Se fue por la puta y yo no la vi Se fue por la puta ¡Lenon! La desgracia entera me caí conmigo No lo que dice, no lo que dice No lo que dice, no lo que dice ¡Mema! ¡Ay, Rafael González! ¡Pablito! 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 Dale Súbela Oye Y del pueblo de Esperanza Viene sonando El último cachimbo Un cachimbo número uno Suena Irving Y dale Sin pérdida de tiempo El cachimbo número uno Llamación Oye ese cachimbo Ay puta cara Sopla ahí Irving Sopla Adelito Lo va a romper Ay revolta Y todo el mundo Con la orgullo Y la mano Vamos Un cachimbo Sopla Sopla Fernando López Sopla 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 Oye, dime, te diga que me haces amar Esta tarde tú me estás gozando Con la palma, con la palma Y me haces haciendo la bulla Una bullita a Santiago Y acabó la charla La chulada ¡Ay, qué ruido! ¡Juntos a Cana! Señoras y señores Un grato placer para nosotros ¡Bye, bye! ¡Increíble! ¡Voy padre! ¡Vámonos baby drum! 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 Gracias por ver el video.